Mamá Es jugarse la vida Ser un blanco perfecto Dejar las defensas rendidas Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento y sentir Cada mirada tuya rara Es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto de una bala Y saber Que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor En esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira Un gigante de papel El amor Amar Es quedarse sin fuerza Volver a intentarlo otra vez Aunque tú no comprendas Amar Es sentir un incendio Que avanza por dentro Y fingir Cada mirada tuya rara Caigo herido Caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira Un gigante de papel Soldado del amor Soldado del amor En esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido Cada noche caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira Un gigante de papel Soldado del amor En esta guerra entre tú y yo